study stream creó este vídeo para aprender español crea una cuenta gratis visitando el link de abajo bienvenido de nuevo vamos a hablar de las rutinas tú vas a escuchar a dos personas hablando de sus rutinas diarias mientras escuchas a estas personas presta atención a las horas mencionadas enfócate también en las actividades que ellas mencionan presta atención a los verbos piensa en estas preguntas mientras escucha a las personas que hablan utilizas las mismas expresiones para decir la hora en tu idioma qué tiempo se utiliza por qué usan algún verbo presente indicativo cómo son conjugados los verbos están en singular o en plural hay algún verbo que se utiliza para hablar de acciones regulares me levanto a las seis menos cuarto me ducho me arreglo desayuno y me voy a trabajar a las tres de la tarde salgo de trabajar y me voy a casa como friego los cacharros y después me echo una siesta después de la siesta me voy a dar un paseo y ayudar a mi madre en su casa sobre las ocho y media a las nueve de la noche cenó con mi familia y a las diez diez de la noche suelo ver un rato la televisión a las once de la noche ya me voy a la cama porque al día siguiente tengo que madrugar mucho me levanto sobre las siete menos cuarto me ducho rápidamente desayuno bien me peino me visto y salgo de casa habitualmente a las siete y media empieza a las y media el trabajo cada hora cambio de de aula y de clases soy profesora de matemáticas a las once tengo un descanso y después del recreo tengo otras dos horas termino a las dos y vuelvo a casa como habitualmente con mi marido por la tarde descanso un rato y según días pues voy a comprar o plancho o me voy al cine después hago la cena cenamos en familia descanso un poquito después de la cena vemos la televisión habitualmente y sobre las once y media me acuesto los fines de semana rompo las rutinas me levanto sin despertador salimos a caminar muchas veces algunas veces salimos fuera de madrid y nos gusta hacer viajes cortos a toledo a ciudad real por aquí alrededor de madrid pero cuando estamos en madrid pues muchas veces leo el periódico tranquilamente por la tarde leemos un rato siempre estamos mi marido y yo juntos habitualmente vamos a ver también a la familia mis padres mis hermanos algunas veces vamos al cine al teatro y descansamos en definitiva ahora hablemos de las preguntas que habíamos hecho piensa en la frase seis menos cuarto tienes una expresión parecida en tu idioma en qué tiempo está la siguiente oración me levanto a las seis menos cuarto el tiempo que se utiliza en esta oración está en tiempo presente porque se utiliza el tiempo presente porque habla de acontecimientos que se están llevando a cabo algunos ejemplos de los verbos indicativos son me levanto me ducho me voy a trabajar me peino me visto el singular y el plural se usan para describir las rutinas algunos ejemplos de primera persona singular fueron los siguientes desayuno salgo de trabajar cambio de aula seno ejemplos de primera persona en plural cuando una de ellas se refirió a las acciones que hacen con otras personas fueron los siguientes salimos a caminar estamos en madrid leemos un rato estamos juntos vamos a ver a la familia uno de los verbos que se utiliza en acciones regulares son soler o acostumbrar por ejemplo una de ellas dijo suelo ver un rato la televisión este vídeo fue creado por study stream